Y codoce y a las codoces Y a las 512, y a las 512, y a las 512 Dice que llega después de las 12, después de las 12, después de las 12 Y anda en camionetas que parecen troces, que parecen troces, que parecen troces Ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le da el vino y a las 512, y a las 512, y a las 512 A las 512, chica, dile a tu novio que salga del troce A veces bebetito, a veces te veloce, borracha, todita, canta, no me conoce Yo sé que no tiene que aceptar, no te quiere pellaqueo en la playa de champán Tiene flow medio retro, a veces dos abajan, tiene paz de envidosa, pero no se darán La botella bajando, la nota subiendo, ella mueve ese culo pa' ver que la está viendo El fuego le llega, sin un culo pidiendo, estoy hablando mierda y muchas me la comiendo La noche está pa' parte, pelea, no juega pelota, pero pichea No vende droga, pero todas las cosas se lo capean Si se da la dictadura, no se se le blanquea Y siempre brindan mis papeles, el normal les solucina Y siempre la ma', a veces son las más finas Echale el piño, le gusta la gasolina Fumar se pone china, me queso sin chingar como cocina Y ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le da el vino y a la 512, a la 512, a la 512 Ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Ella le da al vino y a la 512, a la 512, a la 512 Ya que se pasa misionando, ese es mi churi Siempre se escapa, pero es que ella no escapó en el sh や y Le gusta un buceкра culo pa' que le tire muni Tiene un gatito gringo, pero es que ella quiere un body Se la ponga a sudar y se la come a esterita en el acento de atrás Envidiosas la ven bien y quieren opinar No llegan a su nivel y le quieren roncar Baby, vámonos pero lejos, eso culo lo cotejo Pero no pelees porque por eso la pejo Un hijo de puta del don que me ha del pendejo Ellos me ven y le está complejo Y la ve pie fina Pero le lavo hasta abajo en la parita marquesina Y ya es rutina Que nos comamos hasta en la cabina Tiene disciplina Se viene sin avisar y sabe que me fascina Yo le echo riñón si pide gasolina Ella es una gata agante, el perro de la fina Hoy dice que llega después de las doce Después de las doce Y anda en camionetas que parecen troce Que parecen troce Ella mueve el culo pa' que se lo goce Siempre le da el vino y a las 512 Y a las 512 Y se dijo que llega después de las doce Y anda en camionetas que parecen troce Que parecen troce Que parecen troce Ella mueve el culo pa' que se lo goce Pa' que se lo goce Pa' que se lo goce Ella le da el vino y a las 512 Y a las 512 Y a las 512 Ella le da el vino y a las 512 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 Y a las 512